Estamos en el horno Hola, estamos en el horno completa Hoy vamos a hacer un clásico de la parrilla uruguaya Hace poco tuvimos visita del paisito Así que saludos ahí a todos los amigos y familiares que están por ahí Y les vamos a hacer este plato, pamplonas de pollo Es un plato que se hace a la parrilla de relleno Que es una cosa increíble Así que no hablemos más, vamos a ver cómo se hace Vamos a usar muslo de pollo Aceitunas negras Locotes Sabor en sobre de tomate, cebolla y morrón Queso sardo Panceta Escarbadientes Papel aluminio Los locotes Quemados a la parrilla Pelados y limpios Ahora armamos las pamplonas Les voy a mostrar cómo se arma una Ponemos la panceta Tenemos la panceta Un muslo de pollo Le ponemos sal Pimienta Un poquitito de sabor en sobre Damos la vuelta Y volvemos a hacer Sal Pimienta Y saboren sobre Ahora agarramos esto Lo ponemos ahí Ponemos morrón Aceitunas Y le ponemos un bastón de queso Acá tenemos escarbadientes que están mojados Y ahora Cerramos Usamos los escarbadientes para cerrar las puntas Y atajar acá en el medio Y envolvemos en papel aluminio No importa que salgan los escarbadientes Y volvemos a repetir En una parrilla a fuego fuerte Vamos a poner la panceta Y ya que prendemos la parrilla Voy a hacer unos picantes ¡Salud! Por favor Esperamos Como mojamos el palito antes Es muy fácil de sacar Bueno, este plato está listo Ahí tiene, un clásico de la parrilla uruguaya La verdad que está muy bueno Miren como está Y lo voy a acompañar con mandioca Buen provecho y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!